Buenos días con todos. Vamos a empezar el tema de hoy. Hoy vamos a hacer la continuación de la clase pasada. Y la clase pasada estuvimos viendo el texto griego. ¿No? ¿Lo recuerdan? El texto griego. Además estuvimos viendo sus características. Fuimos al primer autor, ¿no? Es Esquilo. Hoy vamos a ver la continuación, digamos, del tema anterior. También con otro autor. Este autor se llama Sofocles. ¿No? Y digamos, una obra más conocida, ¿no? Más famosa. Es Edipo Rey. Bien, entonces un poco de manera de repaso, ¿no? Este tema es importante. Quería preguntarle dos cosas. Bueno, esto ya lo hemos visto. La tragedia, ¿qué significa? ¿Cuáles son sus partes, no? Luego vimos Esquilo, ¿no? Vimos que Esquilo se le considera el padre de la tragedia, ¿no? Y el precursor, ¿alguien recuerda quién es el precursor de la tragedia? ¿Alguien? ¿Alguien? Vamos a ver hoy a Sofocles. Y un poco puesto está aquí la gracia pasada para no olvidarme que debo hacerles recordar algunos conceptos. Como estamos viendo literatura griega, hay varias palabritas que son necesarias de aprender. Yo consideraría tres palabras. Estas tres palabras son mimesis, catarsis y anachnórisis. Repito, mimesis, catarsis y anachnórisis, ¿no? Y el anachnórisis, aquí está el anachnórisis, ¿no? Esto lo he puesto en una de las categorías de tipo de rey. Así se escribe, ¿no? Anachnórisis se escribe así. Anachnórisis, ¿ok? Así, anachnórisis. Bien, ¿qué es la mimesis? ¿Alguien recuerda qué es la mimesis? Todo teatro griego tiene por objetivo la mimesis, ¿no? Bueno, para quien no lo recuerde, la mimesis es la imitación de la realidad. En Grecia hay mucho respeto por esto, ¿no? Todo teatro tenía que, digamos, reflejar algo que su sociedad estaba viviendo, ¿no? Recuerden que el teatro griego se da durante un ciclo en específico. ¿Cómo se llamó el ciclo en el cual florece la cultura griega? Sí, le hemos dicho hasta el hartazo, ¿no? ¿Cómo se llamó este ciclo donde todo fue experimento cultural y permitió el desarrollo de la tarjeta? ¿Alguien recuerda? En qué contexto histórico estamos. Esto lo ven en historia también. ¿Alguien recuerda? El ciclo de oro, de Grecia. ¿Cómo se llamó? A ver, chicos, tienen que recordar esto, ¿no? El ciclo de Pericles, chicos. Pericles, ¿no? En este ciclo, digamos, hubo un gran esplendor cultural. ¿No? Esplendor cultural. Bien. Entonces, la mimesis va a significar la imitación de la realidad. Vuelvo a repetir, anótenlo, por favor. Mimesis, imitación de la realidad. ¿No? Bien. ¿Queda claro? Sí, ¿no? Bien. Profesor, ¿qué es la catarsis? Ajá. Sí, dos. El teatro griego tiene dos objetivos. El primero es honrar a un dios. ¿Cómo se llamó el dios del teatro griego? Es un poco más sencillo, ¿no? Yo voy a responderlo, por favor. ¿Cómo se llamó el dios del teatro griego? ¿Alguien recuerda? Esto les puede venir, ¿no? En teatro griego no hay mucha complicidad. Cosas así pueden venir. En este examen, ¿no? A ver, ¿alguien ha respondido? Muy bien, Harry. Dionisio. Tiene otro nombre que es Baco, ¿no? Y Dionisio o Baco es el dios del vino. Es el dios del placer, ¿no? Del judío. Entonces, este es el primer objetivo de la tragedia griega. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? Y este lo puedo revisar en el material que estamos presentando. Pero el segundo objetivo es que quienes lo vean se purifiquen. ¿No? Se purifiquen. ¿Cómo se purifican? Mediante la compasión o el dolor. Por ejemplo, cuando tú vas al cine y a un personaje le pasa de todo, ¿no? Se lo atropella, se muere su mamá, su perrito, todo. Te compadeces, ¿no? Esa compasión. Igual ahí, ¿no? El público se compadece de dipo, ¿no? Pobre, pobrecito. O se compadece de orestes, ¿no? Nosotros vimos en la obra la orestiada, ¿no? Oye, pobrecito, ¿no? Él solo cobró, venga. Ya, bueno. Esa es la compasión. Ahora, también mediante el miedo, ¿no? Porque el miedo te libera. Cuando, no sé si ustedes han escuchado esto. Cuando te da hipo, ¿cómo te quitas el hipo? Con miedo, ¿no? Porque de alguna forma tu cuerpo se sacude, ¿no? Entonces, el miedo también, ¿no? El miedo que, por ejemplo, el hipo, para la época en la cual se publica, es una obra que da mucho miedo al ciudadano ateniense. ¿Por qué? Porque demostraba la fuerza de los dioses. De que el hombre no puede escapar de su destino. Entonces, esto para un espectador ateniense, entonces, era muy quijumbroso, ¿no? O sea, muy siniestro, ¿no? Que su vida va a estar controlada por los dioses. Nada de miedo, ¿no? Chicos, entonces, por favor, no se confundan cuando les digan mimesis, imitación de la realidad o catarsis. Purificación del alma a través del dolor o la compasión. ¿Queda claro? Profesor, ¿qué danas norisis? Esto lo he puesto por separado. Aquí. Porque, bueno, uno de nombres no se parece a las dos, o sea, no hay posibilidad de que se confundan. Y dos, sirve para explicar el hipo rey, así que lo voy a dejar por ahí. Bueno, esto, esto era solo para hacer un pequeño repaso, ¿no? Al inicio de la clase de lo que ya hemos avanzado anteriormente, ¿no? De lo que ya hemos avanzado anteriormente. Recuerden que estamos haciendo un tema para más famoso, ¿no? De Grecia, digamos. Es el producto cultural más conocido de Grecia, es el teatro. Al menos en esta época, ¿no? En esta época. Bien. Mimesis. Catarsis. Ya, ahí está. Un poco para que no se confundan. Bien. Ya, chicos. Entonces vamos a entrar a Sófocles, ¿ok? Sófocles. Chicos, Sófocles tenía una chapa, un apodo. Le dicen la abeja ártica. ¿No? La abeja ártica. Profesor, ártica me suena. El siglo en el cual estamos, siglo de Pericles, también se le conoce como periodo ático, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, ático tiene que ver mucho con Atenas. Donde Atenas se va a volver el centro cultural del mundo, occidental al menos, ¿no? Bien. Por eso aquí dicen, ¿no? La abeja de Sófocles coincide con la Atenas más exuberante, ¿no? ¿Qué significa exuberante? Más abundante en conocimientos, ¿no? Más abundante en conocimientos. Donde hubo mayor participación de artistas, ¿no? La gran actividad económica y cultural, ¿no? El siglo de Pericles, ¿no? Bien. Sófocles obtuvo la victoria en 18 concursos. Profesor, ¿qué son los concursos? Ajá. La clase pasada expliqué que el teatro, al menos en Grecia, se va a desarrollar a través de concursos. ¿Cómo así? El emperador, el rey Pericles, fomentó la cultura tal grado que cada ciudad, digamos, cada gobernador de cada ciudad, organizaba concursos en los cuales los autores del teatro participaban, ¿no? Y entonces, los que hayan ganado más, digamos, son los que más prestigio han obtenido. Los que son esquilos, sofocles e eurípides, ¿no? Sofocles ganó 18 concursos trágicos, ¿no? Y participó en 30, o sea, la mitad más 3, ¿no? Ya más del 50%. Bien, bueno, luego hay datos, este, un poco irrelevantes para el examen sobre su vida, pero lo he puesto para que puedan ver la relación que hay entre el autor y su sociedad. No es que Sofocles estaba solito, ¿no? Ahí en el cuarto escribiendo, ¿no? Tuvo una vida política bastante activa y también una vida muy filosófica, ¿no? Bueno, sigo a ver un poco para repasar otro curso. Sofocles plantea mucho el tema de la felicidad, al menos como ideólogo, ¿no? El autor plantea que el fin del ser humano es la felicidad. ¿Alguien recuerda? Y no lo menciono solo para repasar, sino que Aristóteles, que es la respuesta, nos sirve, ¿no? Recuerden que Aristóteles es el que divide los géneros literarios, el género lírico, dramático y épico, ¿no? Luego vamos a ver en Edipo Rey las reglas de Aristóteles. Ajá. Entonces, Aristóteles es también, un poco de coincidencia, ¿no? Quien propone que el fin del ser humano es ser feliz. El humano vive porque quiere ser feliz. Esa es su tesis, ¿no? Bien. ¿Qué obras tiene Sofocles? Tenemos Triptolemo. A lo que sucede con Sofocles, muchachos, así como con otros autores, es que no todas sus obras han sido recuperadas. Hay obras que nunca vamos, o hasta el momento, sabemos que existen, sabemos que existen por datos bibliográficos, o sea, por títulos, cartas, yo qué sé. Pero nadie las tiene, o están escondidas, ¿no? Algunas están, por terminar, recuerden que todavía no hay libros, ¿no? Por eso se tiene que escribir de una manera muy artesanal. Bien. Bueno, Triptolemo, que es una obra que nadie, nadie, nadie conoce, ¿no? No se ha conservado. Quizá incluso podría ser mejor que Edipo. Podría ser más grande que Edipo. Pero nadie la tiene. Se ha perdido, ¿no? O sea, quien le encuentre es millonario actualmente. ¿Ya? Pero lo que sí se sabe es que con esta obra le ganó esquilo. Varias veces. Bien. Bueno, Ajax nos va a plantear un poco lo que pasa en y un poco después de la guerra de Troya, ¿no? Con Ulises, ¿no? Ulises, o alias Odiseo. Bien. Esto lo he puesto un poco referencial para que se vayan recordando el nombre de los personajes, ¿no? Que vimos, ¿no? Y la Iliada, ¿no? En Iliada, sobre todo. Uno de los demás, ¿no? Las Traquinias, perdón. ¿No? Donde va a haber dos personajes centrales, Heracles y Deyanira, ¿no? Digamos que Las Traquinias es la obra más filosófica de Sófocles, ¿no? Porque nos va a plantear el tema del hombre ya no como víctima pasiva. Bueno, como ya conocemos, algunos ya conocen Edipo, quizá. O sea, recuerden que en Edipo el hombre no puede escapar de su destino. O sea, todo lo que dicen los dioses se cumple de una u otra forma, ¿no? Pero en esta obra, digamos, ocurre lo contrario. El hombre sí se revela. ¿Ok? Sí se revela, ¿no? No sé si se están dando cuenta, pero estamos viendo algo más elevado que Esquilo, ¿no? Ya no es solo el tema de los dioses que bajan y son de forma humana, ¿no? Hay mayor participación de dioses, ¿no? No. Aquí vemos algo distinto. Ya vemos ideas filosóficas, ¿no? Vemos representaciones más humanas. Si les preguntan, chicos, ¿qué autor tiene más participación de los dioses? O sea, como personajes. Entre Esquilo y Sófocles, la clave es Esquilo. O sea, la que mete a los dioses y va hasta por las puras Esquilo. Sófocles ya no mete tanto a los dioses, sino quienes son los personajes principales son los humanos o semidioses, ¿no? Y esto, digamos, potencia a su imagen. Porque para la espectadora también se ver esto era un boom, ¿no? Pero decía, pucha, se identificaba más, mejor dicho, por los humanos. Y eso no lo hace. Bien. Luego vamos a tener Antígona. Un poco Antígona es la hija de Edipo, ¿no? Bueno, recuerden que yo les conté en Grecia que son mucho las trilogías. ¿Ok? Profesor, ¿qué son las trilogías? Las trilogías son un conjunto de tres obras que narran una historia, una línea argumental, ¿no? Por ejemplo, Edipo, luego va a venir Edipo en Colona y luego va a venir Antígona, ¿no? La historia de su hija. Y así, una continuación, ¿no? Y Antígona nos va a plantear el enfrentamiento del cuñado de Edipo, que antes, y la hija de Edipo, que es Antígona, ¿no? Y un poco también la idea del hermano muerto, ¿no? Que es Polinicero, ¿no? No viene esto tampoco Antígona. Es muy conocida. Antes, en los 80, 90, preguntaba Antígona. Pero ya no. Pero lo que quería dar a entender era esto, ¿no? Un poco en esta obra lo que se invita es la reflexión, la moderación, el tema filosófico. Esto, digamos, hace entender que Sófocles tiene argumentos más complejos que Esquilo. Entonces, un poco esto para que puedan ver las diferencias entre uno y otro autor. Chicos, recuerden que Esquilo destaca porque mete al segundo actor en escena. ¿Qué creen que hizo Sófocles? ¿Qué creen que hizo Sófocles? Sófocles mete al tercer actor en escena. ¿Ok? Esta podría ser también una pregunta. No tengo. Sófocles mete al tercer actor en escena. Bueno, luego viene la obra más famosa, que es Edipo Rey, que vamos a ver sus características, sus personajes, y luego las otras obras que siguen. Bueno, pero quiero que puedan identificar una característica que ya se está perfilando en las obras de Esquilo, perdón, de Sófocles. Es el tema de la profundización en la psicología de sus personajes. Esto, luego lo vamos a ver con Shakespeare. Por eso, como Sófocles está usando una técnica moderna, así, siendo antiguo. Por eso, digamos, se le considera el autor más grande de la tragedia. ¿A qué me refiero con profundizar en la psicología de sus personajes? Antes, chicos, antes de Sófocles, ningún autor se atrevía en meterse en la cabeza de los personajes. Porque pensaban que era aburrido, simplemente. Entonces, eran como robotitos los personajes, ¿no? Porque no se ha cuestionado esta famosa imagen del diablito y el angelito. Hablan, y los dos disculpen, ¿qué hacemos? Algo así. Eso hacía Sófocles en sus obras. Hacía que los personajes se interroguen, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el destino? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Entonces, esto le causa más drama a la tragedia, ¿no? Le da mayor intensidad, ¿no? Y gracias a esta intensidad, ¿qué creen que logra Sófocles? Así es, mayor catarsis. Es una super obra de teatro, ¿no? Entonces, el público con más razón lloraba, se identificaba. Algunos querían intervenir en escena porque estaban molestos llorando, ¿no? Entonces, eso, ¿no, chicos? Eso. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos. ¿Qué? Si hubiera alguna pregunta, simplemente lo ponen en el chat y listo, ¿no? Bien. Bueno, vamos a pasar a Edipo Rey. Edipo Rey. Edipo Rey es la obra más conocida de todo el teatro griego. Además, es considerada, como he puesto ahí, por Aristóteles como la mejor tragedia de toda la historia. Profesor, ¿cómo Aristóteles puntual o líder? No, Aristóteles va a decir que una obra no tiene que aburrir al espectador. Bueno, entonces, la mejor obra de teatro es la que tiene un tema, un solo conflicto. No varios conflictos, sino un solo conflicto. La que tiene un solo lugar. Por ejemplo, en Edipo tenemos a Tebas. Y la que se maneja en un solo tiempo. Edipo Rey se desarrolla en un jornal, mejor dicho, en un día. Entonces, él cree que quien cumple más con estas reglas es Edipo Rey. ¿No? Es Edipo Rey. Por eso a Edipo Rey se le considera la tragedia más famosa o la tragedia más perfecta de todo el teatro griego. ¿No? Bien. Entonces, si les pregunto, ¿quién mantuvo esta relación teórica y planteó que Edipo Rey era la mejor de Aristóteles? Casi siempre la respuesta es Aristóteles. ¿Quién hizo la división de los géneros literarios? Aristóteles. ¿Quién planteó el tema de la separación entre tragedia y comedia? Aristóteles. Simplemente el tema de la unidad, de la obra de teatro griega. Aristóteles. Ya, entonces queda claro, ¿no? Bien. Edipo Rey, chicos, se va a centrar, como mencioné, en que el hombre no puede escapar de su destino. Como mencioné también, se va a centrar en Tebas. Es una ciudad de Grecia. Y se va a centrar en cómo un hijo, como un padre, ambos van a cometer un error muy garrafal, que es querer cambiar el destino. De todas las formas, no van a decir cómo cambiamos el destino. Bien. Un poco aquí está el argumento. Creo que también se le dice sinopsis. De toda la obra, pueden ir leyéndolo si desean. No hay spoilers. O sea, hay datos importantes. Mejor dicho, si hay spoilers. Pero el argumento es lo que le da vida a la obra. No hay mucho roche, si van viendo el argumento. Claro, es una tragedia sobre la inseguridad radical del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiende a dudar, ¿no? Es un personaje muy dudoso, ¿no? Entonces, lo que le decía el oráculo. ¿Alguien recuerda qué era el oráculo? Oráculo. ¿Qué es el oráculo? Recuerden que el oráculo es el sitio en el cual tú podías consultar el futuro o tomar consejos. ¿No? O tomar consejos. Entonces, un poco en la obra vamos a ver cómo dos humanos. Primero, Layo, que es el papá de Edipo. Y luego, Edipo. Tratan de ocultar lo que el oráculo les ha dicho. ¿No? Entonces, esto para la obra está un poco mal visto, ¿no? Porque el hombre no está en capacidad de negar su destino. Ahora, no sé si ya se pueden ir imaginando, pero esto con el futuro va a cambiar, ¿no? En determinado momento van a dejar de ser petro sobre dioses. Hasta se van a burlar, ¿no? La comedia. Luego vamos a ver la comedia. Como en Antígona, las virtudes son las responsables de las desgracias, ¿no? Claro. Las virtudes se refieren a las habilidades, ¿no? Las habilidades. No sé si les parece ya que vamos pasando a la obra. Ahora, sí, vamos con algunas. Esta es, podríamos decirle, su ficha técnica, ¿no? Su ficha técnica. Es una ficha técnica donde están todos los datos de la obra, ¿no? Bien, el título de Edipo Rey, el autor Sófocles. ¿Puede ver el apodo de Sófocles? La abeja ática. Lo voy a poner aquí. La abeja ática. Ah, quizás no se preguntó por qué la abeja. Por qué no el león, ¿no? Por qué no, no sé, pues, otro nombre, el Zeus, ¿no? Es el mejor. Chicos, ¿por qué no? Porque hay una metáfora. ¿Cuál era el fin de la tragedia griega para los espectadores? La catarsis, ¿no? Entonces, ¿qué hace una abeja, chicos? Una abeja te pica, pero también te puede dejar. Porque es novenido. Incluso algunos lo usan como medicina, ¿no? Entonces, la abeja, de alguna forma, libera a algunos seres humanos. Mediante qué? Mediante el dolor, ¿no? Porque te pica y eso duele. Esto es un poco una metáfora de lo que hacía Sófocles. Los mensajes de Sófocles siempre terminan, digamos, permitiendo que el espectador nuevo, el niño y el adolescente, conozca a los dioses de Grecia. Ese es el fin de la mitología, honrar a los dioses, ¿no? Entonces, lo hacía, ¿no? Lo hacía. Te sanaba de ese modo, de algún modo. Pero, ¿cómo lo hacía? Mediante el dolor, porque los obras son muy tristes. Casi, casi ni en final feliz. Por eso son tragedias, ¿no? Entonces, por eso, digamos, la chapa, el mote que le ponés, la abeja ática, ¿no? La abeja ática. Porque te pica, pero te libera, ¿no? Es santa. Igual que las obras de tipo con la catarsis. Bien. Género dramático. Especie. Drama trágico, teatral. No hay mucha ciencia aquí, ¿no? Estructura lineal. Ah, bien. Chicos, ¿qué significa lineal en literatura? Ojo, porque esto nos va a servir para otras obras, ¿no? Lineal significa cuando la obra va de principio a fin. Simple. No sean bolas. Inicio, recurre esto, desarrollo, conflicto, fin, desenlace. Eso es lineal. Hay otros tipos de batallas que son circulares, ¿no? En este tipo de casos, de los circulares, la obra, digamos, da muchos saltos, ¿no? Argumentales. Tenemos el inicio, luego vamos a la mitad, luego vamos al final, luego hay un flashback, volvemos al inicio y así todo eso es ordenado. Bien. En este caso, como estamos viendo la literatura todavía muy antigua, la estructura va a ser lineal. Ok. Estructura lineal. O sea, va a ir del inicio al fin. Bien. En un solo acto. Ah, o sea, no hay como bobo y esponja, ¿no? Este, un día después, no. Todo ocurre del corrido. Quizá por eso hay mayor intensidad en el hipo rey, ¿no? Prólogo. Chicos, ¿qué es un prólogo? Hay falta la tilde. ¿Qué es un prólogo? Muchas obras tienen prólogos y epílogos, que es el antónimo de prólogo. ¿Alguien recuerda? Lenguaje, chicos. CRB. Prólogo es la parte inicial de una... A ver, hay una respuesta ahí. Juan. Ninguna pregunta. Ya. Ah, eso fue hace rato. Disculpen, no leí. Chicos, el prólogo es el inicio de la obra, ¿no? El inicio de la obra. Epílogo es el final de la obra, ¿no? El final de la obra. No debe haber confusión allí, ¿ok, muchachos? RB, RB. Ya. Y ocho episodios, ¿no? Ocho episodios. Ocho partecitas, ¿no? Muy bien. Lenguaje formal, con uso de figuras literarias como las metáforas. ¿Qué es la metáfora? El lenguaje figurado, ¿no? Muy bien. Similes. ¿Qué son los similes, muchachos? Que... A ver. ¿Qué elemento de la gramática usan los similes? Para repasar el primer tema. ¿Cómo me doy cuenta de que algo es un simil? Chicos. ¿Cómo yo identifico un simil? A ver, esto tiene que estar claro, ¿no? Esto tiene que estar claro. Muy bien, Juan. Con la comparación. Tiene que haber comparación. Eres como una flor. Ah, estoy comparando con una flor, ¿no? Tus labios se parecen al atascado que cae, ¿no? Del río, de los sueños. No sé. Ya. Tus labios se parecen. Ah, ya. Estoy comparando. Muy bien. Cuando hay comparación, es un simil. ¿Ok? Eres más bella que... No sé. La luna. Ya. Más bella. Hay una comparación de desnivel, pero igual comparación al fin y al cabo. Bien. Personificaciones. Es una personificación. Oye, Juanito personifica el mal. Siempre está preguntando las paredes. Personificar es que cada personaje representa algo. Ah, ya profesor. Bueno, todas estas figuras no es que, no es que, ¿cómo creen que escribía Sófocles, no? Todas estas figuras, digamos, las usan los actores, pero también el coro, ¿no? Nunca se olviden de la importancia que tiene el coro para la tragedia griega. Jamás. Es quizás su elemento más primordial, ¿no? Entonces, el coro también usa metáforas simples, ¿no? Bien. Escenario. O sea, ¿dónde se desarrolla toda la obra? En Tebas, el castillo de Tebas, ¿no? Y sus alrededores. Tiempo. Una jornada. ¿Qué significa una jornada? O sea, un día mejor. Y es también todo aproximadamente entre los siglos VI y IV a.C., ¿no? Que ahí lo puse al revés. Entre IV y VI a.C. Aproximadamente, ¿no? Es esto. Bueno, el tema, lo he puesto con otro nombre, un poco para que puedan entenderlo, pero quizás lo han visto de esta forma, ¿no? Así algunos lo pueden. El hombre no puede escapar de su destino. Quizás lo han visto así en algún libro, ¿no? En otro sitio. A ver, ¿qué me han dicho? Sí. Ya. Entonces, el tema es el hombre no puede escapar de su destino. Y, bueno, en términos más aplicativos de cómo Edipo Rey, queriendo huir de los designios del oráculo, de lo que consultó, no planea, ¿no? Planea no asumir las consecuencias de su acto. Pero al final, fue todo lo contrario. Bien. Ya hemos visto los aspectos teóricos o introductorios de Sófocles y sus características. Pero, ahora vamos a ver la obra, ¿no? Ya vamos a ver, después del pequeño receso que tenemos, vemos la obra. Ok, muchachos. Así que nos vemos, ni bien volvamos. Nos hemos quedado un poco, estábamos explicando el tema de la obra, ¿no? Que es el hombre que no puede escapar de su destino. Bueno, luego, pues algo importante, que es cumple con la poética de Aristóteles sobre la tragedia. Entonces, es muy importante esto, ¿no? Aristóteles propone la unidad de tiempo, acción y espacio, así de simple. Tiempo, acción y espacio. Y dice que una obra es más perfecta, mientras más complejo. Por eso, como mencioné anteriormente, él considera a Edipo Rey la mejor obra. ¿No? De todo el tarot griego. Bien, la mimesis y la catarsis ya la hemos explicado. La pongo aquí para que no se confundan con la anagnórisis, ¿no? La mimesis es la imitación de la realidad y la catarsis es la purificación del alma, ¿no? Ok. Chicos, ¿qué es la anagnórisis? Es el encuentro con el destino por el personaje táctil. Supongamos... Ahora está haciendo frío, ¿no? Tú sales, supongo que puedas salir. Cuando se podía salir. Y no llevas casacas. Entonces tu mamá te dice, este... Oye, Juanito, ponte casacas, ¿no? Ponte casacas, te va a dar una gripe. Y dices, no, mami, tranquila. Eso ya no, me pasa, ¿no? Tranquila. Y vuelves a la noche resfriado. Entonces allí, cuando vuelves a la casa en la noche y pones tu puerta y tu mamá te abre y te ve ahí con la nariz roja, eso es un proceso de anagnórisis. Ese momento, ese momento en el cual la miras y ella te dice, te lo dije, ¿no? Eso es anagnórisis. Porque ella ha pedido, ¿no? Tu futuro. Y tú no le hiciste caso. Y al final te das cuenta que se cumplió. Eso es la anagnórisis. Cuando alguien se encuentra con el destino al cual habían predestinado, ¿no? Bien. Vamos con los personajes y un poco para hablar de la obra. Chicos, ¿cómo comienza la obra? La obra va a comenzar con Tebas en una crisis. Con Tebas en una crisis, ¿no? ¿Qué pasa? Todo el pueblo de Tebas está reunido en la plaza central. ¿Por qué? Porque Edipo ha mandado a llamar a todo el pueblo. ¿Qué está pasando en Tebas, profesor? Tebas está atravesando por una peste. ¿Qué es una peste? Una peste es... Antes era una especie de enfermedad en la cual empezaba a matar a las personas, ¿no? Pero esta peste tiene algo en particular. No la han hecho los humanos. Es un castigo. Una peste en Grecia casi siempre es un castigo. ¿Recuerdan? En la Ilíada, los saqueos sufren una peste por parte de Apolo también. Ya que Agamemnon se portó mal, ¿no? No le quiso devolver al esclavo a Criseida, ¿no? Entonces le empezaron a meter flechas del cielo a los saqueos. Igual es acá. Tebas está sufriendo porque algo ha pasado. Y en castigo a ese hecho, hay una peste que empieza a matar a las personas. Entonces Edipo manda llamar a todo el pueblo. ¿Qué pasa? Edipo, antes, ya que hay una especie de... Si quieren, llámale flashback, una regresión. Había mandado a consultar a sus siervos o mensajeros al oráculo. Ya les he dicho que el oráculo es el sitio en el cual uno apunta por su destino, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasó en este oráculo? El oráculo les dijo que la peste es porque todavía en la ciudad de Tebas está el asesino del rey Layo. Chicos, ¿quién es Layo? Layo es el anterior rey de Tebas. Edipo es el nuevo rey de Tebas. Ha habido una sucesión allí. Ajá. Bien. Entonces, profesor, o sea que el asesino del anterior rey todavía estaba en la ciudad. Exacto. Y eso el oráculo un poco lo castiga. ¿Quién está castigando en sí es Zeus mediante Apolo? Pero, chicos, muchas veces ustedes van a ver a, no van a ver a Apolo, van a ver a Febo. Son lo mismo. Febo y Apolo son lo mismo. Bien. Entonces, lo que el oráculo había mencionado es que en el pueblo todavía está el asesino del rey Layo. Entonces, este mensajero recibe, ¿no? Recibe la señal que le había dado el oráculo y se le comunica a Edipo. Entonces, ¿qué creen que hace Edipo? Como todo rey justo dicen, no puede ser. Como ese asesino, ese maldito, ese miserable, sigue en nuestra ciudad, impune, ¿no? Pero, vamos a capturarlo. Nadie confiesa, así que por eso él llama al pueblo. Y de esa forma inicia la obra con Edipo dirigiéndose al pueblo reunido. Bien. ¿Qué pasa? Edipo lanza un discurso. Dice, ¿cómo es posible que un rey tan bueno como Layo haya encontrado su muerte a manos de un ciudadano de Tebas? ¿No? A manos de un ciudadano de Tebas. Y va a mencionar que quien haya sido culpable va a pagar con el peor de los castigos en Grecia. ¿Cuál, chicos, es el peor de los castigos en Grecia? Lo mencioné hace tiempo. La muerte no es. ¿Cuál será? A ver, vamos a ver qué pusieron. Muy bien, Henry. Ser exiliado. La muerte política, ¿no? El destierro. O sea, que te saquen de tu tierra, de tu familia y de sus posesiones. Muy bien. Entonces Edipo dice que el asesino lo van a desterrar. Nadie en el pueblo confiesa. Edipo dice, ah, bueno, está bien. Si no quieren hablar, yo los voy a hacer hablar. Y va a descansar un poco. Y va a decir, bueno, se cancela el dirigirme hacia las masas hoy. Voy a descansar. ¿Qué pasa? Aparece Creonte. Es la Creonte, ¿no? Chicos, ¿quién es Creonte? Creonte es un personaje muy cercano a Edipo. Y es una especie de antítesis, ¿no? Edipo es un personaje muy agitado, digamos. Muy desesperado. Creonte, por lo tanto, es un poco más prudente, ¿no? Más prudente. Y Creonte, asimismo, va a ser el cuñado de Edipo. Eso quiere decir que es el hermano de Yocasta, ¿no? Sí. El hermano de Yocasta. Entonces, Creonte aparece y dice, bueno, deberíamos consultar al adivino. Deberíamos consultar al sabio. Deberíamos consultar su sabiduría y decirnos qué piensa él de todo esto. Quizás él sepa algo que nosotros no sepamos. Edipo accede, le dice, bueno, está bien, ¿no? Hay que llamar, a ver, llámano al viejito. Y el viejito es Tiresias. O Tiresias, ¿no? Algunos dicen Tiresias, bueno, yo le digo Tiresias. ¿Qué es Tiresias? Tiresias, chicos, es ciego. Es ciego, es vidente, ¿no? Como ahora le dicen, hay muchas personas que son ciegas y son videntes. Aquí también en Perú y es, ¿no? Una contadicta. En el futuro por no tienen ojo. Algo así es Tiresias. Entonces, Tiresias dice, hola, estimado rey Edipo Rey. Hola, estimado rey Edipo. Yo sé la verdad, pero el peso de la verdad es más fuerte que la necesidad de decirte la plaza, ¿no? No te puedo decir esto. No te puedo mencionar lo que ha pasado. Y Edipo está confuso, sé qué, pero ¿cómo? Usted es adivino, usted me debe decir la verdad. No me puedo contar lo que ha pasado. Y Tiresias le va a decir, le conviene hablar con sus mensajeros. ¿Qué pasó? ¿Se recuerdan que al inicio, al inicio, Edipo me ha mandado a un paje, perdón, a un paje, a preguntar por el oráculo para que el pueblo sepa por qué está pasando por una peste? Muy bien. Resulta que este paje, si quieren llamarle siervo, este paje, este siervo, era el mismo siervo que el rey Layo tenía. Nada más que Layo murió, llegó Edipo. Y todos los demás se quedaron. Se quedó este paje, ¿no? El siervo. Entonces, Edipo dice, llama al paje. Dice, a ver paje, aquí el sabio, el vidente de nuestro pueblo dice que usted sabe algo que nosotros no sabemos. Y el paje le dice, no entiendo, ¿no? Yo simplemente ha tomado órdenes. ¿Qué está pasando, chicos? El paje no es consciente de lo que está pasando. No ha relacionado las cosas aún. Entonces, el paje le va a decir, el paje, ¿tú recuerdas las últimas órdenes que tuvo el rey Layo? Y el paje va a decir, sí, sí las recuerdo, pero quien las llevó a cabo no fui yo. Quien las llevó a cabo no fui yo. Fue el mensajero. Entonces, el paje va a decir, no, fue él, fue el otro, fue el otro, ya. El paje dice, llamen al mensajero. Llaman al mensajero. Entonces, no sé si se están dando cuenta cómo los personajes se van acumulando en una misma escena. Y eso, digamos, hace un poco más dinámica la obra, ¿no? Bien, entonces está Edipo, está Creonte, está Tiresias, está el paje, está el mensajero. ¿Qué pasa? El mensajero empieza a contar la última, una de las últimas órdenes del rey Layo. Chicos, aquí va a haber una regresión. Cuando digo regresión, es como un salto en el tiempo pequeño. Para explicar cosas que no se entienden. Layo era el anterior rey de Tebas, ¿no? Layo había pasado por algo similar con su papá, Labdaco, ¿no? Labdaco es el papá de Layo, ¿no? Más antiguo. Le habían predicho que Labdaco iba a morir prematuralmente y Layo iba a asumir el poder. Y efectivamente, Labdaco murió joven y Layo asume el poder de su papá. Bien. ¿Qué pasa? Layo, chicos, estaba casado con Yucasta. Eran esposos. Eran una familia feliz. Se amaban, ¿no? Tenían hijos, ¿no? Ismene, por ejemplo, es una hija de Layo y Atasta. Tuvieron un hijo también. Tuvieron un hijo. Que, digamos, iba a ser el próximo rey, ¿no? Un hijo varón, ¿no? Como la sociedad antigua disponía, era predestinado a ser el próximo rey. Entonces, Layo muy feliz. Mi hijo, mi bendición. Por fin, nació mi bendición. Gracias, lo público. Y, por si acaso, voy a ver el oráculo, ¿no? Para que me diga un poco lo que le va a pasar a mi querido hijo. ¿Cuál es su destino? Si va a ser un emperador. Si va a ser un tirano. ¿No? Para poder corregirlo, ¿no? Aquí Layo, chicos, ya un poco está cuestionando el destino que los dioses le imponen, ¿no? Le dice, para poder corregir a mi hijo, ¿no? Cuando eso no se podría hacer, en principio. Entonces, Layo, acompañado de otros pajes y del mensajero, llega el oráculo. Y le dice el oráculo, el oráculo recibe su solicitud para que pueda adivinar el futuro. Y le dice, tu hijo te va a matar y se va a cazar. Con tu esposa. Así de fuerte, ¿no? Así de frío, como dicen ustedes. Frío, ¿no? Pero en mi causa dicen, no, ya. Frío, así. Layo se queda estupefaco. Dice, ¿qué? ¿Cómo? No, imposible. De nuevo, no, no. Reinicia el oráculo. Y de nuevo el oráculo le dice, tu hijo te va a asesinar. Y se va a casar con tu mujer. Layo entra en una desesperación terrible. No sabe qué hacer. Dice, no puede ser. Pero sí, este es el futuro de Tebas. Si yo hago algo con este hijo que tengo, Tebas ya no va a tener rey y va a desaparecer. Layo está muy asustado. Reúne a sus hombres de confianza y lo que estos le recomiendan es que mate a Edipo. De esa forma evita que lo maten a él, o sea, a Layo, evita que a este hijo se case con él. Layo piensa mucho la situación, pero dice, está bien. Lo más sensato es matar a mi hijo. Entre lágrimas. No sé si está bien. ¿Qué va a hacer Layo? Va a mandar al siervo y le va a decir, escúchame, escúchame siervo. Te vas a ir al bosque, te vas a ir al bosque, Tebas. Este bosque está como lleno por Polonia. Y en ese bosque lo vas a asesinar. No quiero que dejes pruebas. No lo dejes vivo. Por favor. El siervo dice, sí, señor, no se preocupe, yo voy a cumplir. El siervo llega al bosque y el bebé empieza a llorar. El hijo de Layo empieza a llorar. El siervo ata al hijo sobre una rama, ¿no? De un árbol. Lo ata, lo arropa y saca el cuchillo. Acta inclusiva. Justo cuando el siervo parece que va a cometer lo que el rey le ha encomendado, el bebé empieza a llorar de una forma tierna. Esto, chicos, es una intervención de los dioses, pero muy sutil, ¿no? ¿Para qué? Para suavizar el corazón del siervo. Y no lo mate. No mate, ¿no? Al hijo de Layo, ¿no? Bien. ¿Qué creen que es el siervo? Efectivamente no mata a este bebé porque tiene pena en el corazón. Y, ¿qué va a hacer? Dicen, escucha, si vuelvo me va a matar Layo, el rey Layo. Tengo que hacer algo. No soy capaz de matarlo. Entonces, este siervo es tan bueno que no decide matarlo al hijo de Layo. Sino que dice, bueno, lo voy a dejar atado y van a venir unos lobos llenos y ellos que lo maten, se lo coman. O va a morir de frío, ¿no? De hambre. Pero va a morir. Yo no lo voy a matar. Es un poco, este, un poco bueno, ¿no? Bueno, ya. Entonces, este siervo deja al hijo de Layo en pleno, no, dispuesto a morir ya, ¿no? Este bebé. ¿Qué pasó? Bueno, justo en ese momento hay una, imagínense un cambio de cámara, ¿ya? Al mismo tiempo, la cámara se va a otro lugar. Y nos vamos a Polonia. En el reino de Polonia tenemos al rey Pólivo y a la reina Merope. Merope, ¿no? Pólivo y Merope son esposos. Pero tienen una maldición. ¿Cuál es esta maldición? No pueden tener hijos. Son estériles, ¿no? Son estériles. Entonces, ya que no pueden tener hijos, no son felices. No cumplen la filosofía de Aristóteles, que el hombre debe ser feliz. No son felices. Entonces, cierta vez, uno de sus siervos también estaba recogiendo frutas del bosque, ¿no? Y en eso, unos días después, perdón, unas horas después, disculpen, recuerden que todo esto ocurre en la unidad de tiempo más corta posible. Entonces, después, este siervo se topa con este bebé en el bosque. Y dice, ay, mira, un bebito, ¿no fue? Y lo empieza a acariciar. El bebito empieza a llorar. Y el siervo dice, mis reyes, no hemos podido tener un hijo. Y el rey polivo, o sea, el rey de Polonia, tiene miedo de que no tenga un sucesor. ¿Qué puedo hacer? Lo dejo, lo rescato, o me lo llevo y se los doy. Les voy a dar un presente. Seguro lo van a recibir con mucho aprecio. Y el siervo recoge al hijo de la Hia. Este bebé llega a los brazos de Polibe Merope, los cuales lloran cuando el siervo se los da. Le agradecen infinitamente al siervo, le suben su sueldo todo. Y se quedan con este bebé. Este bebé se llama Edipo. Y Edipo, a partir de ahora, va a ser un príncipe. Ya era un príncipe, ¿no? Ya era un príncipe, pero ahora con más razón. Un príncipe reconocido. Chicos, Edipo piensa que es hijo de Polipo. Primero, piensa que es hijo de Polipo, porque era bebé cuando ocurrió lo del rescate. Y va a crecer con ellos, ¿no? Es el príncipe de Polonia, Edipo. ¿No? Bien. ¿Qué pasa? Cierto día, cierto día. Ah, bueno. ¿Qué pasó con el otro siervo? Lo del otro siervo volvió. La yo dijo, ¿qué fue? Sí, ya está todo hecho ya. Terminado. Tranquilo nomás. Y ya hice ya. Le hice lo que me mandaste, le hice no el siervo. Ay, es chévere. Ya queda, ¿no? Ya queda, ya. ¿Qué pasó? Cierto día, la yo estaba yendo de expedición hacia el sur. Tenía que pasar por el bosque. Como Laiber era un dios muy valiente, alguien que era muy dominante, ¿no? No necesitaba de muchas guardias, ¿no? Entonces solo iba con un carrusel. Un carrito, tres soldaditos y él. Nadie más. ¿Qué pasó? Edipo también para ese entonces ya estaba siendo joven. ¿No? Estaba siendo joven. Y de joven él quería tener aventuras, ¿no? Y quería conocer el mundo de afuera porque solo conocía a Polonia. Y el castillo, mejor dicho, ¿no? Entonces dice el padre, madre. O sea, a Poli Wimero, que no son su papá y su mamá, él les dice así. Voy a ir a buscar aventuras. Vuelvo, no se preocupe. Entonces Edipo se va en el bosque. Se va hacia el bosque, perdón, en busca de aventuras, ¿no? ¿Qué pasa? Edipo está corriendo con su caballo ahí. Y se topa con el carrusel en mitad de su camino. El carrusel de Laio. Edipo saca su espada y le dice, a ver, ¿qué hacen en medio de mi camino? Y uno de los soldados de Laio, en vez de dialogar con Edipo, le dice, sal del camino o te matamos. Edipo dice, ¿qué? No me puedes ofender así. Saca su espada y se inicia una lucha. El otro soldado de Laio aparece. El otro también es un tres versus uno. Pero Edipo es muy ágil también y logra matar a los tres. Laio sale de su carrusel y le dice, ¿qué está pasando? Edipo piensa que es un soldado más y lo mata. ¿No? Y se lleva al carrusel. Dice, bueno, veamos hacia dónde conduce este camino. Así que Edipo se dirige hacia el norte. Edipo llega a Tebas. Y en Tebas, ya a su llegada, nota un ambiente muy extraño. Pasan algunas horas, está comiendo Edipo por Tebas y el pueblo empieza a llorar. Empieza a ver lamentos. Empieza a llover incluso, ¿no? Y comienza a llover. ¿Qué está pasando? El pueblo se entera de que el rey Laio ha muerto a manos de otro caballero. ¿Cómo se llamaba este otro caballero? Edipo. El pueblo empieza a acusar a Edipo. Tú lo mataste, ¿no? Tú lo mataste. Pero recuerden, chicos, que antes, si un príncipe de otro reino mataba al rey, como el ajedrez, este se hacía de todo el reino. Entonces, Edipo empieza a ser consciente de la situación. Dice que maté a un rey, no puede ser. No puede ser. Y todo, sí, sí, lo mataste. Tú fuiste, maldito. Pero igual me voy a arrodillar. Un poco los ciudadanos dirían, estoy feliz y enojado, ¿no? Porque mataste a mi rey, pero ya tenemos un nuevo rey más joven. ¿Cuáles eran los derechos que tenía alguien que se convirtió en un rey para asesinar al rey anterior? Primero, se casaba con su esposo, con la esposa del rey anterior. Entonces, Edipo, por obligación, se casa con Edipo, que era la ex esposa de Laio, ¿no? Le dan los merecidos funerales a Laio. Edipo y Ocasta, como todo matrimonio, procrean, ¿no? Tienen hijos. La hija más famosa es Antígona. También tienen Electra, ¿no? La más conocida es Antígona. También va a tener su obra en solitario. Ya, bueno. Edipo y Ocasta, procrean, no su hija. Y, ¿qué va a pasar entonces? El mensaje y el mensajero dejan de contar la historia. Y volvemos al presente. Volvemos a esta reunión de cinco personas. ¿Se recuerdan? Edipo, Creón, Tiresías, el mensajero y el paje. Reunidos para saber qué está pasando. Entonces, el mensajero y el paje cuentan todo esto, ¿no? Cuentan todo esto. Y Tiresías va a decir, un poco antes, ¿no? De que se revele todo esto, algo como el asesino del rey está en esta misma sala, ¿no? Edipo, antes de que conozca la historia, obviamente, dice que tú fuiste el asesino, le dice al ciego, ¿no? Ah, ¿tú fuiste el asesino? No, yo no. Ni siquiera puedo ver cómo voy a matar a alguien. Bueno. Entonces, fue Creón. No puedo creer, Creón, de que tú hayas asesinado del rey Laio. No, no, no. Yo no fui, dice. No, yo no fui. Entonces, fue el ciervo porque quería ser rey. No, tampoco, ¿no? Entonces, Edipo, ya sospechando un poco la situación, expulsa a todos, ¿no? Y se queda solo con Tiresías. Chicos, no sé si se están dando cuenta que Tiresías es una metáfora, ¿no? Tiresías no tiene ojos, pero conoce todo. Es como que el que no ve las cosas externas, sí ve las cosas internas, ¿no? Edipo, en cambio, tiene ojos, pero no sabe la verdad. Ah, hay una metáfora de la ceguera como sabiduría, ¿no? La ceguera como sabiduría. Ah, importante esto, chicos, lo menciono porque en el 2012 preguntaron algo así. ¿Qué tiene que ver la ceguera con Edipo? Ah, representar la sabiduría. Bien, vamos a la verdad. Entonces, Edipo, está llorando, dice, no puede ser, no puede ser. Y, en este momento, hay un proceso de, ¿qué chicos? Dianas Nórisis, Edipo se encuentra con su destino, ¿no? Reconoce que el destino ha sido lo que se ha cumplido. Es va, ¿no? Por querer matarlo. Y, de alguna u otra forma, Edipo mata a Layo y se casa con su esposa. No, se casa con la esposa de Layo. O sea, el destino se cumplió. Cuando un personaje griego reconoce esto, se le llama Ana Menor. Ok, bien. ¿Qué pasa? Edipo dice, no, no puede ser, no puede ser. Empieza a llorar. Llorasta, escucha los llantos de su actual marido. No necesita escuchar nada. Empieza a relacionar las cosas. Y también se va a llorar. Chicos, aquí ocurren tres cosas importantes. Primero, ¿se recuerdan cuál era el castigo que había impuesto Edipo para quien fuera descubierto como el asesino de don Rey Layo? ¿Alguien lo recuerda? Efectivamente, fue el destierro, ¿verdad? Era el destierro. Bien, Yocasta, al enterarse de que Edipo no es solo su esposo, sino que también su hijo se suicida. ¿Cómo se suicida? Se ahorca, ¿no? ¿Con qué? Con sus trenzas, ¿no? Luego, aparte, se clava, ¿no? Pero principalmente, muere con sus propias trenzas, ¿no? Con sus propias trenzas. Chicos, algo importante. Yo les conté en la clase pasada que en la tragedia griega no puede haber, no puede haber significaciones de muerte. ¿Por qué? Porque el público piensa aún que lo que están actuando es verdad. Entonces, imagínense, significar una muerte. Sería muy, o sea, ya sería letal el público lo que sería, ¿no? Entonces, ¿quiénes, ojo, esto pueden preguntarles, ¿quiénes narran las muertes? El coro. El coro tiene que decir, Yocasta, al enterarse, se colgó de sus trenzas y murió, y algo así, ¿no? Entonces, la muerte de Yocasta es narrada por el coro. Bien, finalmente, ¿cómo termina la obra? O sea, Edipo, al enterarse de su destino, se arranca los ojos. A dar un cuchillo, ¡zah! Se saca uno, se saca el otro, ¿no? Se queda sin ojos. ¿Por qué se queda sin ojos? Hay una metáfora nuevamente de la ceguera, ¿recuerdan de Tiresias? Como sabiduría, y poder ver como ignorancia, ¿no? Es muy interesante lo que ocurre acá. Bien, entonces, Edipo Rey se saca los ojos y es desterrado. El peor castigo de Grecia, el destierro. Una vez desterrado, la peste, se recuerdan que al inicio existía una peste sobre Tebas, ¡ajá! Esta peste desaparece. Y así finalmente termina la obra, ¿no? ¿Cuál es el tema? El hombre no puede escapar de su destino. ¡Ajá! Bien, chicos, eso ha sido Edipo Rey, una obra muy bonita, ¿no? Muy trágica, ¿no? Con muchos elementos. Chicos, luego, bueno, esta Electra también la he puesto de forma referencial. Lo que quería que se fijen era luego en Eurípides. Ya un poco tiempo nos ha ganado. Pero Eurípides, chicos, le van a decir el más trágico de los trágicos. ¿Ya? Es como el autor más frío, ¿no? Más serio, ¿no? Más serio. Y bueno, ya él va a meter el cuarto actor, ¿no? Con su obra media, ¿no? Ya más filosófico. Bien, y finalmente, chicos, estos son full datos referenciales. Finalmente, la comedia, chicos. La comedia griega va a ser muy mitológica. O sea, se va a referir mucho a los dioses. ¿No? Va a haber coros también, ¿no? Y quien va a destacar aquí es Aristófanes, ¿no? Aristófanes. Así que eso, chicos, eso, ¿no? Un poco tiempo nos ha ganado. Quizás eso podamos repasar a la próxima clase. Pero lo importante, digamos, de todo este tema es Edipo Rey. O sea, el 99% de preguntas es sobre Edipo Rey. Así que es necesario que repasemos esto aquí, muchachos. Bien, ha sido una clase muy nutritiva. Y espero también que se estén nutriendo ustedes. Nos quedamos aquí, muchachos. Y nos vemos ya la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.